En la sexta de la red, la nación de la Ría Direita, el proceso superbé, en el Lagoa, en el Tastolo. La nación de la Bomba BIDA, la reforza de la libertad el Servicio Asai B en el Lagoa, en el Tastolo, en la normalización de la Lais B en el Lagoa Refere, la comunidad de la Filabas Sierna, en la FATEN. La Comunidad de Balos, en el Tastolo, la acompañan la nación de la direita, la Lleba Manguera, la Tau, en el Lagoa, en el Tastolo, en el Superbé, en el Tastolo. La Comunidad de Balos, en el Tastolo, en el Tastolo, en el Tastolo, en el Tastolo, La Comunidad de Balos, en el Tastolo. Gracias.